y seguimos recorriendo nuestros municipios y ahora paramos en la villa de la orotaba porque ya está en marcha la octava edición del festival de la lana de canarias en pinolere en la villa rotaba en ese parque etnográfico ellas son dos y además son buenas amigas de esta casa pero la verdad que uno se alegra que esto vaya creciendo y que estemos ya en estos tiempos tan complicados pues diciendo que de nuevo volvemos un poco a la normalidad con los festivales que teníamos anteriormente como este en particular pues vamos a darle la bienvenida a lola reyes ella es junto a delia escobar pues las directoras de este evento que como digo se nos marcha hasta ese parque tecnográfico de pinolere en la villa de la orotaba lola bienvenida muy buenas tardes y enhorabuena porque la verdad que esto sigue para adelante a pesar de que estemos en tiempos de pandemia ya se está viendo un poquito más la luz al final del túnel no buenas tardes jose manuel primero que nada gracias por estar siempre ahí apoyando este festival de lana de canarias pues sí hemos sido de los pocos afortunados que hemos vuelto a encender esa llama de este festival que ya ya va siendo famoso en esta octava edición y por supuesto hemos vuelto a poder encender esa llama gracias al apoyo institucional del cabildo del ayuntamiento de la orotaba de la fundación tenerife rural de los museos de del museo iberoamericano de la orotaba en fin del equipo de la ramilla como no también y somos afortunados porque tener que tirar la toalla lo muchísimo más difícil echar a andar la maquinaria así que viva el festival de lana bueno un festival que va digamos a tener muchas cosas a mí me gustaría un poquito orientarle a los amigos oyentes cómo nació esto aunque sea breves palabras no y que y que lo que se pretende cuál es el objetivo al final y luego lo que vamos a tener también no si bueno el objetivo del festival digamos que siempre se ha apoyado durante todas las ediciones en unos pilares muy muy sólidos y después eso el respeto por las tradiciones preservar las tradiciones pero a su vez también fomentamos en lo que es el el tema de la investigación de hecho josé manuel en esta edición sale un premio a la investigación muy importante al que le hemos dado nombre de al cira padrón que es una artesana de hierro que desgraciadamente ya no está con nosotros pero que ha dejado un legado maravilloso es un un premio de investigación con cobertura nacional e internacional con un premio metálico de mil euros y en el que animamos a la gente pues a ahondar en ese mundo tan bonito que es que como es el de la lana no por otro lado otro de los pilares fundamentales que ya tú conoces es pues que nos preocupa mucho en la juventud de los niños y en este caso hemos hecho un cuento en años anteriores que queremos seguir avanzando este año añadiendo de una serie de unidades didácticas para que el contenido se se pueda impartir como contenido curricular en los colegios a partir del próximo año nos ha preocupado siempre también porque ellos siempre han sido muy importantes los artesanos y en este sentido también el tema de la formación y la divulgación de los valores la llevamos a cabo la canalizamos a través de todos estos talleres que parten los los artesanos como no también nombrarte pues esas distinciones que hacemos cada año a tanto a personas físicas como instituciones que han apoyado el el festival desde sus inicios y que este año va a caer a recaer sobre la fundación de medias de rural que vamos desde el principio ha estado caminando con nosotros de la mano y que y que va a seguir caminando pues hasta que este festival perviva no también vamos a premiar este año al al mercado del agricultor de la hortaba porque si bien es cierto que ellos siempre ponen una parte muy fundamental en la feria de artesanía que acompaña el festival y a la figura del artesano que vamos a premiar este año es a tomás negrín que es un tejedor que se acaba de jubilar un señor enamoradísimo del telar y orgulloso de haber formado muchísima gente en este ámbito y de haber vestido también a muchos muchos grupos folclóricos de todas las islas canarias destacar también josé manuel esa parte telemática de la que hemos tenido que echar manos este año porque nos hemos tenido que reinventar tú lo has dicho al principio sí es verdad nos hemos tenido que reinventar primero con esta parte telemática y segundo llevando el festival hacia el parque etnográfico de pinolere porque todos sabemos que los presupuestos este año han bajado bastante y bueno el parque etnográfico pues nos ha brindado la posibilidad de cedernos sus estancias y que además esas instalaciones son excelentes y ya lo han demostrado en anteriores eventos que se organizan ahí que vamos que tiene todas las medidas de seguridad y unos espacios extraordinarios total de hecho fíjate que ha sido tanto tanto la afluencia de gente que queremos que vamos a esperar siempre todas con todos los controles que exige las medidas de contención del cobi que hemos pensado que quizás el festival pueda quedarse arriba porque o bien es un bombazo que digamos vamos a dejarla aquí o decir volvemos a la rotada este año es un digamos un éster que vamos a hacer con el festival pero yo pienso fíjate que va a perdurar en pinolere porque la gente está ilusionadísima porque es el contexto ideal para las ovejas para todo el festival y realmente podemos seguir haciendo arriba esa fusión del urbano con lo rural que es lo que pretendemos yo creo que esa mezcla, ese binomio por decirlo de alguna manera va a venir muy bien porque y además el entorno presta también y en la zona de eso donde estás total es una estancia maravillosa y ya la gente está acostumbrada a subir arriba con lo cual ese hándicap de que la gente no lo pueda conocer no no que va al contrario a la gente le gusta muchísimo subir y yo creo que en ese sentido pues va a ser un festival exitoso y ahora cuéntanos Lola porque los minutos van volando y yo sé que también tú tienes otros compromisos ahora qué es lo que vamos a ver cómo va a ser eso entrada libre cómo lo vamos a ver va a ser entrada libre por supuesto y como todos los años vamos a tener la oportunidad de conocer en vivo y en directo todas las etapas del proceso lanar ahí está nuestro interés en divulgar este tipo de tradición que no podemos perder esquilaremos las ovejas y en cuanto las esquilemos pues iremos lavando la lana, cargándolas, carmenándolas, hilándolas todo el proceso para que la gente pueda ver lo que hay detrás de un suéter por ejemplo que es el contenido de nuestro cuentito también pero mira quiero resaltar también la parte telemática que te estaba comentando antes así que quedó la mitad maravillosa como guinda este año tenemos a Zacarías Fiedet que es el pastor de la tele, el del programa de televisión española entre ovejas que va a estar aquí con nosotros unos cuantos días y va a estar en una ponencia que se llama la cría de la oveja y el papel de los pastores a ella, a esa reunión va a asistir también Ernestine Ludec que pertenece al grupo Vinnova que es un consorcio formado por diferentes entidades que trabajan en torno a la transhumancia con el fin de mejorar pues eso, el pastoreo y en definitiva el cuidado de la biodiversidad luego tenemos otra webinar muy importante que es el uso de la lana en otras regiones y con este webinar queremos seguir poniendo en práctica el camino mundial de la lana ahí se va a enganchar gente de Chile, de Argentina, de la península por ejemplo con Concha Salguero que es la coordinadora de proyectos internacionales de la Asociación de Transhumancia y Naturaleza se va a enganchar también Paloma Leiva que es una textilera de la isla de Chiloé de Chile se va a enganchar también la directora de otro festival de lana muy muy famoso en Chile y que justamente va por la misma edición que nosotros, por la octava se llama Andrea Borrero y también Manuel Méndez que es un escritor que trabaja en proyectos de cooperación al desarrollo y divulgación del patrimonio cultural ese webinar va a estar súper interesante también tendremos monográficos que correrán a cargo precisamente del pastor de la tele ese es presencial en la casa del Museo de los Alfombristas de la Rotava con reserva previa y bueno, ¿qué más te cuento? Los horarios, los horarios Este año la feria va a ser dos días precisamente porque esperamos muchísima gente para que la gente pueda tener la oportunidad de otro día más de poderla visitar sin aglomeraciones entonces va a ser el sábado 26 y el domingo 27 en Pinoleire desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche vamos a tener un control de acceso evidentemente y también muchísimos talleres que se van a dar dentro de la feria con un horario máximo de una hora y media para que la gente circule bastante Pues nada, yo te esperaré en los próximos días para hacer un balance si te parece Estupendo, yo, nosotras encantadísimas tanto Julia como yo, encantadísima de que nos vuelvas a llamar Bueno, pues muchísimas gracias y a ver si podemos compartir el ratito con ambas en la antena y podemos hablar un poquito de todo ello Lola Reyes, codirectora Un abrazo y que disfruten de este Festival de la Lana de Canarias en Pinoleire este año, sábado y domingo en este municipio de la Villa de la Orotava Un abrazo, suerte Muchísimas gracias